Bendita Tierra Qué lindo todo Bajo el cielo de mi tierra guaraní Cuando escucho sus canciones que me llegan muy adentro Me alegra el corazón, me hace feliz Bendita Tierra Cuña por Arenda, a Arrier o Calidad Sé Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Y el saludo al encanto de mi tierra guaraní Sus mujeres Y a los Guimba Eroru Si amigo mueren Mimados Bellos paisajes Tu suave brisa Tu suave brisa que me renueva el alma Y desde el fondo de mi pecho Y desde el fondo de mi pecho Cuña por Arenda Cuña por Arenda, a Arrier o Calidad Sé Paraguay Mi Paraguay Mi Paraguay Mi Paraguay Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te quiero Te quiero Mi Paraguay Ministros Mi Paraguay Un saludo a mi amos Se corazon mere y coba, y esta mas se cuida a pe U mi nema erore, se le no y se mo piriba U pegui de lo lejima, se maera el botel De ni bebo se le cone, la lincha de este mundo Se mora y cuida y profundo, coja mi nema erar Andale con ella ya, que engoja hasta el tiempo Ase que a tupe tormento, se le cobe hoy peguá Ase que a tupe tormento, se le cobe hoy peguá ¡Suscríbete al canal! 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 Los nuevos elegidos Se compren de los niños que en de Tama y Policenet o de Mara Añague y Jura, Mañete, Japé, Ñañe, Jaán, Ñeco, Guá Se cuarescola, se compromiso y tenón de Maracatete A nivel mina, la hambre cerrada, si y yo que preguante yo no Sinceramente, la que tan de veloja y juja a beise a bebe Peisalle y colón, la que tan bece, ya de paciencia, mano, yo eje Nereya, pues, no se gusta rezar, se complicata con héroe Ya lle pillaron, no iba y vete, ya perdé pata, moja Me aceptaron, se condición, a ver, ay, tenés, se ama a mí No perderse con la de cariño, ya peare como a la serumí Me envíe y te peca de catumbe, pollo poje y llevo el agua Porque ya me coye que peguante, ando valendo ya a buzar Los blocos privilegiados Me molesta, y yo que te peca de catumbe, pollo 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 Me dejó bajo ese güine, ay, moja O cuesta de estas perezas, ya de baile O si tú eres a dónde eres que se mandó a Amistad, y se acerá se va a dejar de uno Música 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 Música